Yo, esto no quiero que sea un show, más de los que están armando, que han llevado una ambulancia hasta San Carlos, que en Oruro están levantando las clases. El tercer caso del coronavirus, lo estoy peregrinando yo, desde el día que mi hijo amaneció con una fiebre tremenda, que ha sido el martes. Mi hijo llegó de Madrid porque tiene familiares allá, tenemos familiares allá, que viven. Él se ha ido ahora unos 10, 15 días, que ha ido de vacaciones a Madrid, se ha ido a Miami, después ha vuelto, ha estado biencísimo, ya tenía que volver porque tiene que trabajar. Ha salido y llega el viernes al amanecer. Entonces, lo vamos, que lo recogemos del aeropuerto, todo muy bien, todo contento, y sábado, domingo, viernes, el martes amanece con una fiebre tremenda. Me dice, mami, estoy con fiebre, lo toco ardiente, ¿qué ha podido ser que te duele, te duele la garganta, estás con infección urinaria? No sé si tienes ni idea, no sé, esas cosas que tenemos las madres, digo, estás llegando de Europa, estamos sabiendo que en Madrid hay este epidemio. Hijito, Veltita, ahorita, le digo, inmediatamente que él amaneció a 8 y media de la mañana, Veltita, ahorita, ¿dónde tengo que ir? no tengo que deambular yo que tengo un poquito más de idea CNTROP ¿qué información recibimos reciben las personas? CNTROP están mandando los exámenes de Oruro de todas partes a CNTROP para que confirmen si hay o no hay el coronavirus en Bolivia me voy directamente a CNTROP con mi hijo ardiendo les pido que por favor me atiendan porque había un montón de niños un montón de personas adultas con el dengue le pido a la señora está mi hijo con mucha fiebre y no quiero tenerlo aquí ni un barbijo nada la señora me da una fecha bueno dije me harán pasar me harán pasar espero 15, 20 una hora y veía que llamaban en el panel y me acerco le digo señorita ¿este número a qué hora va a salir? porque supuestamente es de emergencia y me dice ah no es para que pague me dice y esa era la única cajera una sola cajera para todo eso había sido el número para que yo me acerque a la caja a pagar y mientras no pague no había atención había atención había atención pero pero no para usted se tiene que hacer la cola pero tengo que hacer la cola tengo que hacer la cola y la cola casi una hora porque era muchísima gente yo por decirle tenía la la 103 y el y el estaba por las 60 y tantas pero como no podía esperar más ah tengo que pagar es para pagarle digo no hay más cajeras para cobrar esto le digo porque voy a tener que volver a hacer la cola para para seguramente pagar los análisis ¿por qué no me cobra todo de una vez? no me dice el doctor tiene que dar la orden para ver que para qué va a hacer bueno ya cóbrese entonces cóbreme por favor le digo porque yo ya no puedo estar en este ambiente calor mi hijo con fiebre mucha gente ahí no sabía que 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 otro virus podíamos me cobra la la muchacha media molesta porque le reclamaba que que por favor me atienda y nos vamos a sentar otra vuelta la van a llamar por ese número me dice espere y espere y espere cuando veo pasar una persona que me parece que era de limpieza que decía senesor le digo señorita o joven un joven un señor cuál es el médico de este número de ficha mi hijo está con fiebre por favor lléveme le estoy contando paso por paso porque sabe que quiero que se dé cuenta el el show que arman y no estamos preparados ni en ni hace no hubo prioridad no hubo emergencia para usted no hubo nada por suerte tocó la puerta este de servicio y me abrió la puerta y el doctor estaba con su computadora ni siquiera estaba con pacientes le dije doctor necesito que lo atienda mi hijo por esto por esto por esto él está ligando desde este lugar hay esta pandemia y necesito lo miró me preguntó le miró la garganta le preguntó si tenía tos él le dijo no tengo tos le miró la garganta efectivamente está con fiebre ya tome para el hospital tome vitamina B y todo eso doctor nada más no me va a dar una orden para análisis ah si me dice tome la orden de análisis y le digo donde es aquí porque me imagino que aquí tienen los reactivos deme aquí para que le hagan ahorita los análisis no en cualquier parte me dice tiene los reactivos en Bolivia no hay reactivos me contesta ok le digo no entonces me salgo y lo llevo a mi hijo a Libes y usted y usted recuerda como se llama el médico que le dijo la tengo la receta porque él me ha dado la receta para para y cuando le pregunté y si es coronavirus vaya al hospital San Juan de Dios a que le llenen una ficha me contestó a las 9 de la noche doctor agarran y le dicen a él que le ha dejado su teléfono y su nombre y había llenado la ficha con su nombre con quien vive etc y le habían dicho confirma está confirmado que usted tiene el coronavirus ¿sabe qué? a las 9 de la noche a las 9 9 y media de la noche cuando ya estaba saliendo cuando una la dentista me llamó porque yo comenté con ella estoy renegando le digo tanto show que dice que hay esto que estamos preparados y que la presidenta ha dicho que ella se va a hacer cargo cuando el tercer caso de coronavirus en Bolivia en Bolivia doctor me tienen peregrinando de un lugar a otro casi 4 días 4 días desde el martes miércoles bueno y qué pasó cuando le llamaron para confirmarle anoche anoche me llamaron para confirmarle ¿quién llamó señora? en el programa en que no me pierda en el otro de la Jimena que ya hay un joven de 26 años que ha llegado tenían toda la información ¿de dónde? ¿de dónde doctor? del hospital que se dieron para salir en la tele de salir la información y con el paciente quisieron ¿qué hacen? ¿qué hacen hasta ahorita doctor? son las 12 del día me han llamado por teléfono para decirme que señora nos acerque o o ténganlo en un ténganlo aislado aislado o vean un lugar o que vengan a ver si si donde vivo es apto para que esté este jovencito y nosotros que somos de la tercera edad que estamos en el peor riesgo mi empleada mi otra hija y todo que estamos aquí ¿qué tenemos que hacer? y vamos a salir a la tele ¿van a venir a incendiar mi casa? no sé doctor ¿qué va a la realidad? o sea que todavía las autoridades de salud todavía no han ido por su hijo ni idea ni idea anoche le habían dicho a José Eduardo que estaba confirmado y más tarde estaba toda la prensa sabiendo que el tercer caso de coronavirus estaba ya en Bolivia y el tercer caso de Bolivia estaba tirado aquí sin que nadie nos diga bueno hay que hacer esto y hasta el día de hoy después que han pasado cuatro días su hijo no recibe ninguna atención ninguna atención porque yo la busqué está en su casa sigue en mi casa yo la busqué doctor yo la busqué la busqué en el Senetro la busqué en ProSalud la busqué en el San Juan de Dios y nadie ha hecho nada la corteja ha estado todo el tiempo con él entonces la corteja seguro tendría que estar porque ayer cuando vino que fueron a la lo acompañó creo al hospital San Juan de Dios porque yo ya no supe me quedé donde el dentista ha estado con él todo el tiempo y seguro que está también él está contagiando a su familia de allá al supermercado que han ido ¿y de dónde es la muchacha? de aquí de Santa Cruz también ¿y ella está aquí en Santa Cruz? claro se han estado juntos se han vuelto juntos desde han estado en Madrid han estado en Miami también porque tienen una empresa que que traen cosas personalizadas jornalizadas no sé qué unos pedidos tienen su su negocio ¿y la muchacha no ha sido ubicada? ¿no la han buscado para hacer la prueba? la verdad es que no sé doctor yo ayer la he visto cuando han vuelto del San Juan de Dios y le dije ¿cómo te ha ido? hijito me han llenado la ficha mami me han sacado una muestra ¿qué más te han dicho? nada más ya a la cama la chiquita agarrada ha tomado refresco en la casa del mismo base se ha ido y se ha ido a su casa ya no sabía no la verdad es que no sé porque ni le preguntaron a mi hijo si está hablando anoche cuando me dijo que mamá acaban de llamarme del CEDES y me dicen que es confirmado el el coronavirus ¿sabe qué? casi me da un ataque un infarcado ahí ahí le dije ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿qué hacemos? dice que mañana van a venir a a a ver si si yo si la casa es apta para que yo esté aislado ya yo no he dormido anoche doctor claro el cozo no está aquí yo no he dormido anoche esperando son las doce del día y no hay nadie ha ido pese a que ayer ya lo llamaron para confirmarle hasta el día de hoy y anoche todo usted sabe ¿cuántos días que él está en Santa Cruz 4 o 5? él está en Santa Cruz ha llegado el viernes al amanecer está viernes sábado domingo mañana es viernes ¿no? una semana miércoles miércoles sí sí doctor escúcheme señora y hace 4 días que está con fiebre y hace 3 días 4 días no sé pero el martes ha amanecido con 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 la fiebre altísima el joven tiene 26 años 27 27 años ¿y cómo se encuentra él en este momento? está con fiebre está aislado ahorita está encerrado en su dormitorio doctor está encerrado en su dormitorio y él muerto de miedo para que no me pase nada a mí ni a su papá no quiere que usted se acerque no quiere que yo me acerque ahora ahora ¿de qué sirve que le ponga alcohol a las perillas y que yo no entre a pasarle pasarle su alimento desde lejos ¿de qué sirve si he estado hasta hasta noche cachete con cachete y he estado agarrándolo viéndolo en la fiebre que tenía ya tomando del mismo vaso comiendo con la con los mismos chau